Bien chicos, les voy a contar qué va a pasar en la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que no voy a mostrar imágenes por tema de copyright. Les puedo contar yo más o menos qué va a pasar en la historia, pero no puedo mostrar imágenes, ¿bien? Así que bueno, ya hice parte 1 y parte 2, la pueden ir a ver. En la parte 3, ¿qué va a ocurrir? Bueno, les cuento un poquito cómo terminó la parte 2. En la parte 2 terminó la... hay una tipa que le gusta a Saúl, ¿bien? Y que lo cuida mucho. Entonces le dijo a la madre que... o sea que la tipa esta... O sea que Montserrat... Montserrat, chicos, es la niña que le gustaba a Saúl, la que se inventó que él era aquello, ¿bien? Y que inventó todo eso para que lo molesten. Bueno, se ve que hay una que le gusta a Saúl y sabe que Montserrat es la principal causante de todo esto. Entonces le confesó a la madre de Saúl que ella estaba haciendo todo esto porque el hijo no la había apelado. Entonces, claro, la madre se ve que va a la escuela al otro día y encuentra a Montserrat y le termina advirtiendo a Montserrat de que se dejara de molestar al hijo. Porque si no, iba como que... vamos a decir, a llamar a la policía y como que iba a decirle a sus padres. Y realmente le iba a llamar la atención si al hijo le pasaba algo que iba a ser la principal culpable de todo esto. Porque ella, por despecho, habría inventado todo lo que ya saben para que lo molesten. Entonces, bueno, ella, la madre realmente se enoja y se saca y se hace la tonta, la niña, como que no, no sé qué. La agarra al brazo y le dice, mira, si a mi hijo le pasa algo, a mí no me van a importar las consecuencias. O sea, la termina como amena. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, la niña queda como que asustada. Y bueno, no lo molesta más, ¿bien? O sea, hay una clase de grupitos ahí que son los que se dedican a molestarlo. Después que le pasó esto, ella no va a molestar más porque tiene miedo. Y uno de los gorditos, o sea, hay un gordito y otro que dice, bueno, pero si la madre no quiere que lo molestemos en clase, no sé qué, o en el colegio, hay otras maneras de molestarlo. Y procede a decir, para algo existen las redes sociales, podemos molestarlo a través de ahí. Imagínate, ¿hasta dónde tienen cabeza para pensar cómo bulear a alguien sin que los padres se den cuenta? Entonces se ve que se hacen redes sociales falsas y empiezan a molestar al niño. Obviamente, la madre ya habría puesto a este niño a terapia y la psicóloga le dice que tiene que estar muy atento al niño porque está teniendo pensamientos petit suis, o sea, suis. Y ya saben la palabra que no la voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la madre va a estar más encima del niño por todo esto, ¿bien? La madre se le acerca, le dice que lo quiere mucho, que todo va a estar bien, que no se preocupe, que ella va a tratar de hacer todo lo posible, pero que no tenga sus pensamientos porque si a ella un día le falta, como que se muere. Y en fin, se entera en la escuela de todo esto. Y bueno, va la maestra y procede a hablar con todos los niños y con Montserrat y todos los que lo molestan para que no lo sigan molestando. Y Montserrat termina diciendo, ¡ay! Pero es que él es diferente, no sé qué. Y es como que, a ver, van a molestar a alguien por ser diferente. No hay que bulear ni discriminar a nadie. En esta vida, cada quien es como es. Y además, mejor que sea diferente el chabón. Para mí la gente, que son todos iguales y vienen a hacer lo mismo, esa gente es como que irrelevante, ¿me entiendes? Para mí la gente diferente es quien viene a hacer los cambios y hacer que la sociedad y ciertas cosas cambien. La gente, todas iguales, que pretenden hacer lo mismo, a mí la verdad me aburre. Entonces la maestra le termina diciendo, no porque alguien sea diferente o sea rarito, entre comillas, significa que ellos tienen el derecho de molestarlos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Por todo esto, vuelvo y lo repito. Voy a adelantar esto porque esto ya lo vimos. En una parte del capítulo se ve que está la niña esta que le gusta, Saúl, y está con él ahí para hacerlo feliz. Pero ¿qué pasa? Más adelante, esperen que estoy moviendo, la madre habla con el padre y le dice que el hijo está teniendo pensamientos petisui. Entonces ahí como que quedan más alertos. Y bueno, ella ya no sabe muy bien cómo manejar todo esto. Porque ya le puso terapia y sigue teniendo esos pensamientos. Entonces le termina pidiendo a la Virgen de Guadalupe que él ayude. Y esto y lo otro. Y en fin, ¿qué pasa? Al otro día es que va la madre y es que habla con Montserrat. Porque yo lo conté más adelante, pero en realidad esto sucede ahora. ¿Bien? O sea, después de todo esto fue que... O sea, porque me habían spoileado el capítulo. ¿Vieron que están spoileando adelante? Bueno, se ve que todo esto pasaba ahora. O sea, después de todo esto que le pide a la Virgen, es que va esta tipa que sabe lo de Montserrat y le cuenta a la madre de Saúl. Y la madre de Saúl va a la escuela. Y ahí es que la amenaza. Y ahí es que ella dice, no lo vamos a molestar más porque yo no quiero que a mí me pase nada. Y la madre vino como que muy... O sea, realmente le advirtió la madre de Saúl. Si le pasaba algo al niño, que no importaban las consecuencias y que se iban a encargar de ella. Entonces imagínate. Quedó tan asustada. Y ahí es que todos estos proceden a decir, bueno, entonces vamos a molestarlo en las redes sociales. De verdad, qué gentuza. Y eso va a pasar en la parte 3. Y ahora vamos a ver en la parte 4, que es lo que pasa. Ya para terminar con este capítulo, ¿bien? Perdón, no puedo mostrar imágenes. Así que no me pidan que muestre imágenes porque no las puedo mostrar. Así que bueno, suscríbanse. Me pueden seguir en mi Instagram. Ahí está. Y vamos a ver ahora la parte 4 de este capítulo.